hola acá estamos en un nuevo vídeo y bueno hoy toca el proyecto hoy y bueno como saben la intro del agua acá para evitar ruidos pero bueno y otra cosa es que este vídeo de hecho lo grabé el mismo día que el anterior y lo que pasa que tuve un problema con el celular y no se me guardó así que lo estoy haciendo de vuelta y otra cosa que de hecho cuando hice ese vídeo era de noche y no se veía nada y bueno entonces aprovechó hoy que es de día y se van a ver mucho mejor los peces así que ahora sí vamos para allá y bueno acá estamos ya tengo todo preparado y también el estanque ya está pronto aunque lo tengo que llenar más porque mi plan es que esté bien en el borde ahí pero bueno de hecho lo voy a ir llenando estos días lo más seguro y bueno acá donde lo voy a poner para mostrárselos mejor y también acá tengo para medirlos porque este proyecto que hoy no es de reproducción es de crecimiento y lo que voy a hacer es medirlos después dejarlos un año acá prácticamente sin tocarlos y alimentándolo si puedo una vez al día y este mismo día pero en un año ver volver volverlos a medir y a ver cuánto crecieron y otra cosa es que cambié esto porque antes esto estaba de este lado y esto de este lado pero por temas de la bomba de oxigenamiento que puse me queda mejor de este lado además así los peces tienen refugio ahí abajo y bueno así que era para decirles eso así ahora sí empezamos y bueno otra cosa es que el año pasado hice un vídeo bastante parecido a lo que pasa que como fui cambiando mucho de lugar a las que hoy tuvieron un crecimiento irregular por así decirlo y bueno entonces lo voy a dejar acá para que lo vayan a ver y en ese ya tenía un par de coins hay otro par que se me han muerto y bueno también les voy a mostrar cuánto median en ese vídeo y cuánto miden ahora de hecho voy a empezar con esas y después con las que me compré porque después de ese vídeo me compré unas cuantas de hecho casi todas las que están acá son compradas pero bueno así que ahora sí empezamos bueno esta es la primera también les voy a decir las variedades esta es una y utzuri que es cuerpo naranja con manchas negras es doigts porque como pueden ver tiene la escamación así que como más grande es de aletas cortas y está el año pasado y bueno está el año pasado media 12 centímetros y la acabo de medir y mide 14 creció dos centímetros yo creo que es un poco poco pero bueno ya les digo como la fui cambiando mucho de lugar y no las alimentado las alimentaba yo que sé una vez cada tres días o incluso más por eso pero ahora que les voy a alimentar más seguido yo creo que se iban a crecer lo suyo y bueno esta es la primera así que ahora le voy a hacer la suelta bueno ahí va se estresan mucho los peces pero bueno y ahí va ya leo mucho no se ve pero bueno bueno esa es otra de las que tenías que yo le llamo falso tancho porque si tuviera la mancha más en la cabeza así sería una tancho pero bueno y esta es una variedad sanque que tiene naranja blanco y negro y bueno es de aletas cortas de escamación normal y bueno está el año pasado medía ocho y medio y bueno hasta el año pasado medía ocho y medio y ahora la medí y doce y medio está así creció bastante a diferencia de la otra y bueno así es como es me gusta bastante el color que tiene y bueno así que ahora le voy a hacer la suelta bueno acá estamos esta diferencia de la otra se quedó bastante más quieta y bueno ven ahí las manchas de hecho el año pasado la las chiquitas la negra y la naranja esa no las tenían las que si tenían la naranja grande y la negra en la cabeza pero las otras dos le salieron después y lo más seguro que le sigan saliendo pero bueno bueno esta es otra esta es la única variedad mariposa que tengo que de aletas largas todo el resto son de aletas cortas y bueno esta es una show a la diferencia entre la show a y la san que es que la show a tiene las manchas negras más grandes y la san que más menos manchas pero los las dos tienen naranja blanco y negro bueno esta también me gusta bastante que de hecho cuando la compré está pensé que era una una beco blanca y negra pero no porque resulta que tenía esas manchas naranjas pero bueno y bueno esta medía nueve y medio y ahora mide diez no creció nada prácticamente pero bueno y bueno ya les digo este es de escama la escamación normal o sea que ven que es como más chiquita de la otra son más grandes las escamas y bueno le vamos a hacer la suelta y bueno esta es otra esta también la tenía el año pasado pero me olvidé de medirla y bueno esta también es doy por que tienen que tiene las escamas como más grandes o sea no sé bien cómo explicárselo lo que vendría a ser doy pero es como con escamas más grandes y en algunas partes del cuerpo sin escamas y escamas no son normales escamas en todo el cuerpo y bueno esta es de variedad y que utzuri que es como la naranja con manchas negras pero es amarilla con manchas negras cuando la compré ahora sigue siendo amarillo con manchas negras pero sacó manchas naranjas como pueden ver ahí en la boca y en el cuerpo también así que realmente no sé qué variedades y bueno también es de aletas cortas y ésta mide 14 centímetros de hecho es la tercera más grande de hecho la primera que les mostré esa es la segunda más grande esta es la tercera y ahora le voy a mostrar la más grande que también la tenía el año pasado pero como es la más grande preferí dejarla al final así lo muestro y bueno vamos a hacer la suelta no quiere salir las otras se habrán escondido ahí abajo lo más seguro y bueno esta es la más grande como pueden ver si tiene su tamaño y bueno la variedad está también es y utzuri naranja con manchas negras aunque la diferencia entre esta y la primera que les mostré es que está así es bien naranja la otra es como más amarronado pero bueno esta también estoy que está bien que si tiene las escamas así grandes es de aletas cortas y está el año pasado media 14 centímetros y ahora mide 19 casi 20 y ya leo por lejos es la más grande que tengo y bueno no sé si es son hembras o machos realmente no sé porque están algunos están bastante chicos pero yo diría yo diría que es una hembra está porque como pueden ver que acá es como más gordita si fuera macho sería más más largo pero bueno bueno así vamos a hacer la suelta y ahí va y bueno las que quedan ahora son que me compré después de haber hecho ese vídeo y de hecho estas son bastante recientes y bueno y la naranja está acá también porque de hecho las compré por grupitos de hecho compré a la amarilla y a la yowa esta las compré juntas después compré a las tres blancas estas y después compré a esta otra yowa y esta naranja de acá y bueno esta también es una yowa como la otra pero esta no es de variedad mariposa es de escamas normales y bueno esta mide 11 centímetros y una curiosidad por así decirlo es que tiene este ojo blanco y este lo tiene naranja y como pueden ver y bueno lo que tiene esta coi que me gusta es que las manchas están bastante bien repartidas por todo el cuerpo de hecho así se ven que tiene todo manchas así me gusta bastante y bueno vamos a hacerle la suelta bueno ahí va bueno quiere salir ahí bueno esta es la siguiente esta es una yellow ogón también es doig como pueden ver es de aletas cortas y esta me encanta cuando la compré me encantó el color porque cuando la compré era muchísimo más amarillo ahora se está poniendo medio naranja pero me gusta bastante y el ogón ese en el nombre es porque es de un color sólido no tiene ni manchas nada aunque más o menos ahí sí ven que tiene pero yo la sigo considerando una ogón y me encanta y esta mide 9 centímetros bastante chiquita pero bueno de hecho creo que las que quedan son todavía más chicas que están y bueno voy a hacerle la suelta ahí también me gusta bastante porque tiene color hasta en las aletas porque hay otros peces que son medias transparentes las aletas y mucho no se ven pero esta tiene un color bastante potente y bueno ahora toca a estas tres pero antes le quería decir una cosita que las tres son platinum ogón pero como pueden ver esta es como más azul ven que estas son como más rositas pero este tiene unas manchas azules era para mostrarles ahí la diferencia y bueno así que ahora sí voy a medirlas que ya les digo estas sí están bastante chiquitas creo que no llegan ni a los 10 centímetros bueno claro si la amarilla no llegó y ya era de un buen tamaño esas andan mucho más chicas bueno acá la puse esta la variedad esta es una platinum ogón que es toda así blanca aunque es platinum porque es brillante o sea no es un blanco tipo medio transparentoso sino que es un blanco brillante y bueno esta mide 7 centímetros es de escamación normal aletas cortas si ya sé las cosas no las estoy diciendo por orden pero bueno y una cosa es que esta coy es mi pez favorito la platinum ogón no sé por qué de hecho es porque o sea mejor dicho es que los peces que son así casi todos blancos me encantan porque de hecho ya lo he dicho en varios videos que los peces blancos me encantan y por eso la cois platinum ogón es mi favorita bueno así ahora sí toca la suelta de hecho me arriesgaría a decir que es la más chica de todas las cois bueno voy a hacerle la suelta y ahí salió esta sí se pierde un montón con el fondo bueno como pueden ver la cambié a esta pecerita porque ya los peces que quedan son bastante chiquitos y así se pueden grabar mejor y bueno esta es la que es azul por así decirlo de las tres que le mostré una que era más azul y bueno es esta ahí como pueden ver y bueno esta también es de escamación normal aletas cortas mide siete y medio la otra mide siete y bueno la que queda creo que si de las tres es la más grande pero bueno ya les digo me encanta bastante el color que tiene sobre todo esta porque ya les digo es como más azul las otras es como más amarillo o sea o sea mejor dicho este es como que si tira a la plata y las otras como que tiran más al dorado por eso y bueno así que ahora sí voy a hacer la suelta así que vamos ya les digo lo que tienen estas coisas así blancas que se pierden al toque porque el estanque es blanco si fuera negro el estanque no se perderían tanto pero bueno y bueno esta es la otra la última de las tres esta sí es la más grande mide ocho centímetros de hecho y bueno como pueden ver que esta no tiene la mancha esa azul en la cabeza ya les digo el color es más amarillento y bueno hay que hacer un efecto raro y bueno esta también es escamación normal aletas cortas y bueno así que ahora toca la suelta y bueno ahí va y bueno ahora tocan las dos últimas que compré que de hecho no sé bien hace cuánto las compré pero hace poco me parece y si otra cosa que la chiquita esta estaba acá con las blancas pero bueno las pasé para acá y bueno así que voy a empezar con la naranja que es la grande y para el final dejo esa que es la que más me gusta bueno esta es la otra esa sí ya es más grande y bueno la variedad de esta es una orange o con la otra era una yellow o con porque es amarilla esta es naranja o sea color sólido naranja y bueno esta también es doits como pueden verlo de las escamaciones de aletas cortas y esta mide 10 centímetros si tiene su tamaño y bueno una de las razones por la que la compré era porque cuando yo era chico en mi casa había un estanque que de hecho era una piscina enorme y tenían dos cois naranjas así enteras pero ya de un buen tamaño como 20 30 centímetros por eso y entonces me hacía ilusión tener una toda naranja así me hace acordar a esas dos cois y bueno después de eso ahora si vamos con la suelta y bueno ahí la pongo otra cosa es que el naranja de esta cois si es bastante diferente a las otras y bueno lo que les decía de que el naranja era diferente porque la otra que les mostré que la la yellow o gone que es amarilla pero si tiene como unos rasgos medios anaranjados y es diferente el color ese es como un naranja medio rojo pero bueno así que ahora si toca la última y bueno esta es la última me encanta la coloración que tiene esta también es una yowa como pueden ver es deutch es de aletas cortas y me encanta este pez con 20 centímetros debe ser hermoso y bueno este mide 7 centímetros también bastante chiquito ahí está desde arriba ven que tiene una mancha negra ahí ya le digo me encanta este pez y bueno otra cosa que me gustaría es tener una cojaku blanca con naranja que no tengo porque las que tengo son así pues esta es casi una cojaku pero tiene esas manchas negras aunque no son tan negras como las de las otras pero bueno y ya les digo no voy a comprar más porque de hecho las conté y me parece que son como 12 cois que si hay algunas que están muy chiquitas pero ya les digo las quiero llevar a un buen tamaño y si tengo más después después cuando estén de un buen tamaño se me complica mantenerlas así que ahora son pocas pero cuando crezcan me va a gustar bastante verlas y bueno ahora si voy a hacer la suelta y bueno ahí va así que espero que les haya gustado el video denle like compartan comenten síganme en mis redes sociales denles like y bueno aunque no se vean están todas reunidas por allá porque de hecho ahí se ve una mancha media naranja que creo que es la más grande de todas las cois y bueno así como está el estanque que ya les digo mi plan es llenarlo bien hasta el borde y otra cosa antes de cortar el video les voy a mostrar cómo funciona la bomba esa que de hecho mi intención es ponerla acá lo que pasa es que esto está más alto que esto y entonces está como media bomba está fuera y no funciona pero ya les digo cuando vaya llenándolo lo más seguro que lo ponga ahí y si lo lleno bien hasta arriba lo más seguro que todavía lo tengo que poner más alto que eso pero bueno y bueno así es mucho ruido hace pero bueno y ya les digo bastante potencia tiene vamos ya les digo porque tiene poca agua cuando vaya subiendo igual baja y bueno como pueden ver las cois van a estar bien oxigenadas bien alimentadas en un estanque grande así que yo confío que van a crecer bastante ya les digo van a estar acá un año lo apagué porque hacía mucho ruido y bueno como les digo las cois van a quedar acá un año previamente no va a haber ni limpieza nada así pues ya les digo lo más seguro en un mes esta agua esté full verde que no se va a ver nada pero bueno y ya les digo no voy a comprar más cois aunque si de casualidad compro alguna otra no la voy a poner acá porque esto ya es el proyecto así como está se va a quedar si llego a poner alguna mejor dicho si llego a comprar alguna lo más seguro la ponga acá con las cometas que de hecho se las voy a mostrar un poco y otra cosa que puse estas plantas más verdes que tienen mucha raíz como pueden ver ahí tiene mucha más raíz porque el año pasado me criaron prácticamente este mes entonces le puse esas plantas a ver si me vuelven a criar así a ver si hay suerte y bueno ahora sí termino el video que se se me hizo muy largo pero bueno así que nos vemos en la próxima chao y Gracias por ver el video.